Bueno, pues, cuéntanos, mucha gente se pregunta cómo empieza la banda MS, porque pues hoy vemos el éxito, la grandeza, llenos, pero ¿cómo empezaron? Pues como todos, como todos, desde el principio. Qué simpático. Y lo digo literalmente, desde el principio, desde cuando se empieza algo, se empieza sin nada, y es increíble cómo se va escalando, poco a poco, poco a poco. Porque mucha gente dice que es difícil a veces pensar, la gente prefiere juzgarlo y decir todo en dos palabras, pero la realidad de la vida es que todo es paso a paso, poco a poco, y siempre se empieza con el primer paso. Yo creo que un día decidimos dar ese primer paso y no hemos dejado de caminar. Sí, pero ¿cómo empezó la banda? ¿Cómo decidieron quién los unió, quién los juntó, quién hizo la tarea, la chamba ahí? Fíjate que en mi caso, yo conocí a Sergio junto con Jairo y Javier, bueno, con Jairo. Andamos con una banda, ¿cómo se dice? Que se llama Nico Flores, pues lo debo de conocer. Ahí nos conocimos, de hecho. Sí. Y ahí conocí a Sergio, conocí a Jairo, Javier, que es el segundo voz de la banda, yo lo conocí desde antes porque trabajamos juntos antes. Y Sergio me propuso una vez, en un camino de Tijuana a Mazatlán, el hacer una banda. Cabe mencionar que ya la situación ahí con Nico Flores ya estaba algo fracturada, tensa, y ya estábamos pensando y agarra camino. Entonces, en ese trayecto de Tijuana a Mazatlán, Sergio me propone a mí cantar. Yo hasta hace tiempo que ha sido segunda voz y andaba ahí como animador en las bandas, pero así como animarme a cantar nunca. Y él fue el que habló conmigo de Tijuana a Mazatlán, pero yo no sabía que ya había un plan antes. Ya él, con músicos que son Ricardo Lías, Jair, Elimo Jairo y otros más, habían platicado con anticipación de hacer un proyecto juntos. Ya no va a faltar el vocalista, entonces Sergio pensó en mí, que de verdad es como Sergio pensó en mí. Y pues así fue como comenzó esta aventura hace 20 años. La idea es el 21, pero cuando decidimos formar la banda, hicimos una especie de pacto, así de que en 365 días ande y comisionando. Me hicieron una pregunta, ¿cuál es el día oficial de la banda? El 16 de junio. Ah, ok, el 16 de junio. ¿Por qué me pregunto eso? No, porque a veces uno decimos el 1 de junio, otros finales de mayo, pero debemos de como decir una fecha pues sólida, ¿no? Este día empezamos, el 16 de junio. Fue un 16 de junio del 2001 cuando, no, el 2002 cuando nos juntamos en una marisquería a platicar. Y ahí fue donde en 365 días cada quien con quien ande deja de trabajar con la banda aquella y se viene para formar la banda de MS. Exacto. Y así fue exactamente un 16 de junio, pero 2003, fue que se arrancó el proyecto de banda de MS. Se arranca el proyecto de MS y pues les tomó cuánto tiempo empezar a creer en el proyecto. Porque ya ves, se forman muchas bandas, trabajan, trabajan y luego algo pasa, se desaniman y se vuelve a desbaratar. Es que realmente en el proyecto no había como un proyecto como tal, ¿no? No había una idea como tal. La idea era simplemente nada más trabajar con libertad. No había un dueño como en otras bandas. Poder exponer, poder proponer, poder tener la capacidad de plasmar ideas sin que nadie te estuviera deteniendo ni poniendo límites, ¿no? Esa era la idea principal. Nunca pasó con esa cabeza ni ser exitoso, ni pegar, ni mucho menos. Eso fue hace poco a poco, pero realmente conforme ibas dando un paso, mirabas que el horizonte como que se iba ampliando. Y decía, caray, entonces quiere decir que tenemos la capacidad de, o se puede, podemos lograr tal cosa. Pero fue en el camino, no fue como un objetivo. Yo quiero pensar que trabajamos para ser alguien grande, pero en su momento no lo sabíamos que estábamos trabajando para eso. Lo que sí, y hay que decirlo, éramos muy disciplinados o tratábamos de ser muy disciplinados. Como agrupación. Como agrupación, en cuestión de ensayos, en cuestión de horas de salida, en cuestión de música. Éramos como muy disciplinados. Y obviamente, yo creo que también fue muy rápido este proceso. Pasaron tres, cuatro años y estábamos agarrando muy buen nivel. Y ahí fue cuando encontramos a Lam y se unió a las filas de Bandemense. Yo creo que ya tienes 16, 17 años. Yo entré en el 7, compadre. Mi 7, ok. Yo me acuerdo de ustedes. Perfecto. Que traían al famosísimo Julián. Julián Álvarez. Sí, sí. Que no le decían Julián más. No, no, no. Julio. Pero pues la gente no va a saber de qué estamos hablando. Es que bueno, como anécdota, a ti te tocó cuando, en una ocasión, allá fue en Michoacán, si no me equivoco, ¿cómo le fue? El padre, un amigo. Guanajuato. En Guanajuato fue. Que nos hablaste para que fuéramos para allá. Ajá. Andaba Julián entonces todavía. Sí, sí, sí. O sea, fue hace como 19 años o casi 19 años. Ok, esa es la que estaba contando hace rato, ¿ah? Fuera del aire. No, 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 no. No, no, otra. Ah, es otra. Otra. Chicado, tú ya son. Fuera, fueron muchas, fueron. Sí, bueno, ya 20 años. Oye, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo que cuando andaban con, con este, con Nico. Sí. Más o menos para esas fechas, ya habían empezado, todavía no, pero ya con tu, andabas canticante el mechón. El, el. ¿No? ¿O sí? Pues sí, porque era, era en su momento una rola muy de la, muy de la, de la huipa, como le decimos allá, ¿no? Era como una rola que se tocaba en las calles, tradicionalmente. Como, como dato, esa canción la grabó en el regional, primeramente, el Darei. Darei. De eso, ¿no? De Oregón. Sí, sí, sí. Entonces, la, la pedía la gente y la tocaban mucho. Sí, pero yo me acuerdo que tú, cada rato salías con esa. Este, y luego también traías, todavía has compuesto una cancioncilla. Ah, ahí me ponía a componer. Sí, sí, sí. A componer y a veces descomponer. Descomponer. Ya, por lo que está, descomponerla. Sí, pues de hecho, aquí en Manda MS, cuando recién surgió la idea de grabar un disco, fue algo así, no creas que tampoco en la cabeza está, vamos a grabar un disco y a ver qué pasa. Queremos trabajar. Entonces, por una situación que se dio un músico que nos escuchó planeando grabar dos, tres canciones para generar trabajo ahí localmente. Entonces, este amigo nos dijo, pues hay que dar un disco completo. Yo tengo un compadre que hacía, 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 hacía. Y damos el disco. Entonces, el hijo me dice, hey, ponte a componer regulado. Y empezamos a componer. El primer disco de La Habana tiene nueve canciones mías. Entonces, pues no hay compositores, porque hay compositores ya confían en nosotros, ¿no? O sea, ahí está el lugar de componer. ¿Y de esas no era cuál fue la que pegó de esas? Yo creo que la que más sonó, La Suata. La Suata. La Suata, que grabó Arrolladora. La Suata. Esa fue la que... Esa fue la que más despuntó de ese disco. Despuntó de ese disco, pero no la quitó la Arrolladora. Pero está bien. ¿Por qué se las quitó? En aquel tiempo, pues la Arrolladora, pues era la más fuerte. Y obviamente el tema tenía, pues, y me gustó el tema y lo grabaron. A nosotros nunca pierdes, pues siempre ganas. Es asocible mucho porque le daban promoción y como quiera el cantante de la banda, pues era el compositor de ese tema y para nosotros era como una carta de presentación. Sí, fíjate que ya hace ratito la dábamos. ¿En qué momento, en qué momento, ustedes después de que ya tenían sus chiquiaventuras, ¿en qué concierto o qué evento les detonó el corazoncito de decir, ¿sabes qué? Se me hace que sí la vamos a armar, o sea... El primer evento nos aslamos. Este... Esto va a pegar duro. Yo creo que sin... Si te mueres de equivocarme, este loco fue el amuleto de la suerte. Porque cuando entró en 2007, empezó esto muy rápido. ¡Túm, túm, 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 túm!